Hace seis años que se está desarrollando en Aconcagua el proyecto Marcaza, con la idea principal de combatir el flagelo de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes y que tienen una finalidad comercial. A la fecha ya se han detectado 38 casos en las 10 comunas del Valle, los que son atendidos mediante un trabajo que está enfocado en la reparación del daño y difusión de la temática a fin de bajar y, en lo ideal, terminar con estos índices negativos. Según informó Ingrid Eber, educadora del proyecto Marcaza, los trabajos se ven a través de una dupla psicosocial y también a través de la arteterapia, donde se analiza dependiendo la complejidad de cada uno de los casos, estando en promedio tres años en proceso de reparación. En los casos en que las personas significativas para los niños están presentes, trabajamos con ellas, pero por lo general no es siempre así, es lo ideal. ¿Ahora desde cuándo están trabajando con estos niños o cuánto dura el proceso de trabajo? Bueno, nosotros la institución del Marcaza está trabajando hace seis años de carácter biprovincial en el sector de Los Andes y San Felipe y las intervenciones, como te decía antes, pueden durar entre un año y tres años más o menos. La totalidad de los casos de vulneración de derechos en la esfera de la explotación sexual infantil y que va entre los 7 y 17 años de edad, en su mayoría mujeres llegan a la institución de Marcaza mediante los juzgados de familia y la fiscalía. Entre los casos más complicados y comunes en la zona son los que se desarrollan al interior de las mismas familias donde los padres o familiares directos obligan a los menores a ejercer la prostitución, siempre con la excusa económica. Logran las develaciones que son súper importantes para nosotros en nuestros casos. ¿Ahora los resultados? ¿Cómo se han visto o cómo el proceso de los menores en este caso se rehabilitan y pueden salir adelante con este trabajo? Sí, sí, pero es como 50% y 50% porque como tú sabes, el entorno no es lo más favorable, entonces uno puede intervenir, pero si el entorno no cambia es difícil que puedan llegar a un buen fin. De acuerdo a la georreferenciación y estudios realizados por los profesionales de Marcaza, en el caso de Los Andes se ha detectado que la explotación sexual comercial infantil se concentra principalmente en el sector de Avenida Argentina, donde en todo caso es muy difícil detectar los casos, ya que las niñas aparentan una mayoría de edad. Para el trabajo especializado, la profesional indicó que se hace un seguimiento a cada uno de los casos visitando sus viviendas y conociendo sus entornos. Para denunciar este tipo de casos se puede hacer mediante el teléfono 46 41 26 o personalmente y de manera anónima en calle Rodríguez 984 en la comuna de Los Andes.